Gracias por ver el video 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 Vemos cómo se ha incrementado la pobreza Vemos que no ha salido todavía esa ley de derechos humanos que beneficia a todos Vemos cuántos jóvenes se quedaron sin ir a la escuela a la universidad pública Vemos más de 50 mil muertos por esa guerra fallida en contra del crimen organizado supuestamente Y también vemos a una clase política Gobernante indiferente indiferente a los problemas nacionales Por eso decirles que no están solos a los migrantes que están aquí que la lucha de ustedes también es la lucha del sindicato mexicano de electricistas Estamos desde marzo Aquí en esta plaza de la constitución exigiendo Y en este año nos restituyan nuestras garantías individuales y colectivas Fuimos 44 mil trabajadores despedidos de un día para otro Despojados del único patrimonio que tenemos que es nuestra fuente de trabajo Por la noche entró el ejército y las fuerzas armadas a ocupar nuestros centros de trabajo Y dos horas después el presidente del empleo publica un decreto ilegal para despojarnos del único patrimonio que tenemos Estamos aquí porque se respete la legalidad en este país Y no nos vamos de la plancha del Zócalo hasta que se nos reponga nuestra fuente de trabajo Nuestro contrato colectivo y respeten a este gran sindicato que tiene 96 años de existir aquí en el país Atrás del ilegal decreto está entregar la industria eléctrica a las transnacionales Atrás de este ilegal decreto está acabar con el contrato colectivo y la ley federal del trabajo Porque así los empresarios quieren mano de obra barata Trabajadores que no tengan derecho más que a explotar su fuerza de trabajo Padre Olalinda y toda la comitiva aquí presente Bienvenidos a esta plancha del Zócalo No están solos La lucha de ustedes es la lucha del sindicato mexicano de electricistas Muchas gracias No están solos No están solos No están solos Yo agradezco mucho el apoyo de este sindicato tan vigoroso que todavía con usted es valdo de la vergüenza de México Y quiero decirles que estoy muy conmovido por el apoyo que nos dan a estos hermanos Ustedes saben de lucha, ustedes saben de justicias En esta caravana que ha sido un desplazamiento difícil y doloroso Yo diría que como un milagro porque nadie se imaginó, fíjense, que esas familias enlutadas, empobrecidas A las cuales se les pidió un rescate por secuestro de sus hijos O algunos que ni siquiera saben dónde están Pudieran venir a México Esto es muy importante Y ellos vinieron y estuvieron en tierra de los Zetas En lugares donde más los han secuestrado, donde más corrupción ha habido Donde más corrupción ha habido de todas las autoridades Un cinismo muy grande Pues ahora ellas han estado ahí Pero también como ustedes, como todos Tenemos una esperanza Nosotros no luchamos por una causa fallida Luchamos por los derechos humanos, por los seres humanos Por eso nuestra esperanza se fortalece cada día Por eso estamos aquí No venimos a hacer una exhibición de nada Venimos solamente a acompañar a estas personas Para decirles que las cosas pueden cambiar Pero lo que necesitamos todos es Además de la esperanza y de la fuerza que Dios nos da Perder el miedo No hay que tener miedo Todo es un riesgo Para mí fue muy doloroso En los momentos más difíciles Estar escuchando los testimonios de muchas personas Algunas de ellas ya se regresaron Porque vinieron exclusivamente a hablar con el relator A dar su testimonio de secuestrados Y se fue Pero fue muy doloroso Yo quiero compartirles Lo que yo viví en esos momentos Después de que se le entregaron los informes al relator Tuvimos momentos privados Sin prensa Sin nadie Porque los testigos de secuestro Eran muchos Y tenían pánico De verdad Y dijeron cosas como esta Que le dijeron al relator Se los adelanto Dijeron A mí A mí me secuestraron Hombres y mujeres Eran muchísimos A mí me tuvieron dos meses A mí me tuvieron un mes Hubo personas que las tuvieron cuatro meses Porque no podían pagar Hubo personas ahí De la familia Que fueron Que dijeron A nosotros Nuestro familiar Nos los secuestraron Y nos pidieron una cantidad increíble Porque mi hermano Les dijo que teníamos La verdad Mi hermano no es Doble Dijo Tenemos estas tierras Nos hicieron vender las tierras Nos hicieron vender todo Y dárselo Lo depositaron en banco Lo mandaron a nuestra junior Pero estos bancos Estas empresas Y todo Nadie ve nada No ve nada El África Ahorita todavía Tienen que estar pagando Oigan o bien Por su hermano Otras personas dijeron Le preguntó el relator Oigan Y cuando usted estaba ahí En secuestro Secuestrado Secuestrada ¿Cuántas personas había? Y una de ellas Dijo Que había Más de 400 400 personas O sea Si esto Bajándose Bajándose Verte en los sagrados Llevan Si esto No es secuestro masivo Entonces ¿Qué es? Y cuando yo estaba Escuchando cosas Talolindres Fíjense A estas personas Que las secuestran Y decían Yo no tengo dinero Pues entonces Vas a trabajar Para nosotros Y si eran mujeres Les exigían Que golpearan A sus propias compañeras Si eran hombres Igual Y también Matar A su propia gente Esto es horrible Que es lo que está sucediendo Con lo máximo De barbarie Que son en este momento Los reclutamientos Forzados Yo sé que aquí Hay papás Hay mamás Yo quiero hacerles Una pregunta ¿Qué sentirían ustedes De haber Criado a un hijo O una hija Y infundirle valores Mandar a la escuela Tantas horas De desvelo Por él Para que cuando Comperan Digamos 16, 17, 18 20 años De repente Se lo llevan Los grupos delictivos ¿Y saben qué? Les van a hacer Que a fuerza Primero Van O los matan Dos Si no van ellos Entonces Mátalos a su familia Un joven Pues quiere que se lo lleven Pero ahí viene Lo más duro Se lo llevan No para Trasegar droga Para pasar droga Nada más como antes No Lo llevan Para matar también Y lo hacen Que hay cosas Que van totalmente Contra sus principios Contra su fe Contra su sentido común Y su sentido humano Nos llevan a matar Y de ahí No salen vivos Si tienen Si acaso suerte Puede que En un operativo Una acción Por el que se ha acabado El ejército Los salarios Los lleven a la casa Y esa va a ser La mejor Lo que Lo mejor Les pueda pasar Pero lo demás No lo van a hacer Yo les pregunto Papás Mamás ¿Cómo se sentirían ustedes Que le hicieran eso A sus hijos? ¿Cómo es posible Que hayamos dejado crecer Esta deshumanización? ¿Cómo es posible? ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está? Que nadie puede controlar nada Y que Esa acción sanitaria Inhumana Sigue de día a día ¿Sí? Y no para ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué tiene que pasar? Para que esto pare Para que respeten A los hijos Para que respeten A los hogares Para que respeten La dignidad De la persona humana Para que no haya secuestros Tenemos algo que hacer ¿Qué hacer? ¿O tendremos que esperar Otro año más? No lo sabemos Pero algo tendremos que hacer Porque rezar No es suficiente Tenemos que organizarnos Tenemos que hacer redes Para que esto cambie Es la única solución Porque si nada más Tenemos buena voluntad Ni cada quien hace su caravana Por aquí Otra caravana por allá Esto no funciona O nos unimos Y hacemos una red Nuestra México No va a cambiar Gracias de veras Por su solidaridad Por venir con estos hermanos Hermanas Ojalá platicaran Con la ninguna De las madres Que están buscando Serios queridos Yo le pido a Dios De todo corazón Que bendiga a cada uno De ustedes Que bendiga a su familia Y que bendiga a su lucha Que también es nuestra Gracias Los ciudadanos Somos criminales Somos trabajadores Internacionales Justicia Ahora Justicia 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 L puede combat Marx Ambir Quedad Quedad Y Que Quedad 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 Ya Quedad Re Quedad Quedad Anif Van ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias! ¡Gracias, hermanos! 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 Óscensivos de que México no nos quiere dar pizza a las madres que buscamos a nuestros hijos. Lo tenemos muy acertado, no tenemos interés en quedarnos en México. Pero sí que nos regresen a nuestros hijos, por las violaciones del Instituto Nacional de Liberación, con los policías federales y con los organismos secuestradores nos han secuestrado a nuestras familias, a nuestros hijos y ese es el motivo el por qué se quedan en México nosotros solo queremos que le den el paso libre para llegar a su destino, nunca quedarse en México y nosotros somos testigos de como niñas de 16 de 18 años han sido violadas de 4, 5 6 veces por los del Instituto Nacional de Migración les tenemos personas que han sido secuestradas con sus narcas con moretes, con hoyos porque si no quieren pagar les pegan con reglas cubiertas de carros somos testigos de que nuestra gente les han agrandado las uñas con tenazas porque no quieren decir que su familiar tiene dinero y le va a pagar su rescate desde Estados Unidos nosotros como madre le pedimos a los senadores que por favor ya no más leyes no más artículos queremos la verdad nuestros hijos no se quieren quedar acá quieren ser nada más constantes quieren cruzar México para llegar al Estados Unidos nunca para quedarse acá y nosotros como madre tampoco nos vamos a quedar acá queremos los secretarios y los queremos News hit weibel Gracias.